La Iglesia de Jesucristo ¡Suscríbete al canal! 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 Ikan dan mito turi Menemani Orang kita turi Pulau-pulau West Pinestri Satu kure Mengandung Basuki Sri uneng musti kotu Upahan Oper Putra Kanjeng Nah kanjeng tau mas Kanjeng tau mas Ya ora kacang sih kena kanjeng Kacik Putra Kanjeng Siro Lawe Oper Tepranggung Bajene Golo Oper Oper Bilo Wirat Boyo Oper 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 Gendi Oper Gendeng Oper y 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 ¿Qué es lo que yo? y 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 ya kipari animas berarti sanikipa hertona simpatian apundi entenpon dilenggai manu pulapa dari baunya saya udah apa mas aji mas aji eh kita bikin soal pariannya tadi tentang Pak Selamat tentang mantan sekarang tentang Pak Hartono mas aji singgapi yoh ya no nangguh ngomong-ngomong maksudnya Kertosona lewat ke diri Pak Hartono arep munggah haji ngomong-ngomong maksudnya aku tak jauh ngomong panjang nyuruh ngomong-ngomong maksudnya ngomong-ngomong maksudnya ngomong-ngomong maksudnya saikini ngomong keli seh ini Pak Hartono ways Pak Selamat Pak Selamat Pak Selamat ya está el amor de la gondol en ayo salah sepetitambai gulok muka-muka pasamo que yo ya muco no vera copa selamat panjang yosua yo 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 ayo terus ke nanti jam 6 ini jataya wc nah orang yang nambah itu kan jam 6 ayo mau ini mau pak selamat saya ini anu Dewi Ayu oh Dewi Ayu, iya saya mau nyanyi mau ayo ayo tuku kayu lewat gambir Dewi Ayu pancena jembir hhh-h hhh hh uu hang helor yuk bales tuh uu hh ma pelak am En naen 150 the lewani bales lewani bales coba tuku kayu ni lewat gambir de wii ayu pancen jembir tari tuku baktari tuku aku aku ya tuku ngaku tuku lah pagi tuku aku ngerti ini oke orang-orang rakyat aku yakin tuh orang-orang yang lagi ngincer-ngincer orang-orang orang-orang la el en el micrón ¡Suscríbete al canal! 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 enak Me gusta, te mando, me gusta Ah, yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Pagisok elana, a todo setan, se gangguo gawe Lumbra e caol Charele, tu me cuesta en su sol Lumbra e caol Caol e caol Charele, tu me cuesta en su sol 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 no tengo mal a a a a a a a a ¡Veítan tu amor! ¡Veítan tu amor! ¡Suscríbete al canal! 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 En roro, sin lune, se nadie al boca sanero, para tenerlo a la pena el cuerpo. En roro, sin luna, se nadie al boca sanero, para tenerlo a la pena el cuerpo. En roro, sin luna, se nadie al boca sanero, para tenerlo a la pena el cuerpo. En roro, sin luna, se nadie al boca sanero, 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 para tenerlo a la pena el cuerpo. En roro, sin luna, se nadie al boca sanero, para tenerlo a la pena el cuerpo. En roro, sin luna, se nadie al boca sanero, para tenerlo a la pena el cuerpo. En roro, sin luna, se nadie al boca sanero, para tenerlo a la pena el cuerpo. En roro, sin luna, se nadie al boca sanero, para tenerlo a la pena el cuerpo. En roro, sin luna, se nadie al boca sanero, para tenerlo a la pena el cuerpo. En roro, sin luna, se nadie al boca sanero, para tenerlo a la pena el cuerpo. En roro, sin luna, se nadie al boca sanero, para tenerlo a la pena el cuerpo. En roro, sin luna, se nadie al boca sanero, para tenerlo a la pena el cuerpo. Y sepran Tampoco mental, antoco grosor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!